del día de hoy. Se está grabando la llamada. Tiempo y la organización personal. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de nuestra sesión el día de hoy? Primero vamos a tocar técnicas para la gestión del tiempo para poder mejorar nuestra productividad, la planificación y la organización de tareas administrativas, la priorización de actividades en entornos de alta demanda y estrategias para manejar el estrés y manejar y mantener la eficiencia en el trabajo. Es decir, vamos a ver básicamente muchas técnicas para poder gestionar nuestro tiempo y para poder manejar situaciones difíciles. Y vamos a empezar antes de pasar de repente a nuestras herramientas de gestión del tiempo. Vamos a hablar de la importancia que tiene que los asistentes puedan gestionar adecuadamente su tiempo. Y es que muchas veces nosotros nos podemos preguntar por qué hay personas que logran sus objetivos, por qué hay personas que de repente tienen el mismo trabajo o trabajos similares que yo, pero yo de repente se me complico mucho, siento que de repente las funciones me quedan grandes a diferencia de otras personas que veo que están más tranquilos, más relajados. Podemos ver eso, ¿no? algunas diferencias y se dice que en realidad el principal factor de que el abandono de trabajo, el principal factor de dejar todo a última hora o también y también el principal factor, ¿no? De la acumulación de trabajo es precisamente que no gestionamos adecuadamente nuestro tiempo, que no sabemos distribuir qué funciones por cada tiempo. Y es que también es que tenemos que saber que cuando este es que tenemos que saber cuando nosotros percibimos alguna tarea, cuando nosotros no tenemos algún objetivo o algo, el hecho de dividir las tareas no solamente implica dividir el proceso, sino también el tiempo que voy a realizar. No supongamos que yo tengo que, vamos a poner un proceso muy simple, ¿ya? Yo tengo que hacer una tarea, tengo que hacer un informe, ¿ok? El hecho de yo decir, voy a hacer mi informe, este, voy a hacer la carátula, voy a hacer este, la presentación, el contenido y el fondo. Ya está, ya dividí el trabajo. Pero el hecho de dividirlo no solamente es que listo, ya está, sino también tengo que determinar un tiempo. Entonces yo digo, listo, este informe lo tengo que terminar, supongamos, en una hora. Entonces voy a tener 10 minutos para la carátula de repente, 10 minutos para la presentación y 40 minutos de repente, ¿no? Ya para el informe, para hacer el informe. Entonces eso es darle un poquito la gestión del tiempo, ¿no? No solamente es planificar las tareas, sino destinar tiempos adecuados para cada tarea que vayamos a realizar. Y para eso vamos a ver algunas herramientas de gestión que ya las hemos visto, ¿no? En nuestra sesión pasada, algunas ya las hemos mencionado, pero vamos a, vamos a volver a mencionarlas porque este, o a ver, permítame, quiero ver si hemos visto estas herramientas en nuestra anterior sesión. ¿Qué me parece que en nuestra anterior sesión ya las hemos visto, ¿no? Claro, hemos visto de repente un poquito de Trello, de Asana, ¿no? Que ya habíamos visto que Trello era esta, Trello era esta, esta aplicación que nos permitía establecer nuestras actividades, establecer líneas de tiempo, al igual que Asana, solo que Trello era un poquito más para las entidades, este, para las entidades podrían, perdón, no para entidades, un poquito más para actividades personales o actividades individuales, y Asana se llevó un poquito más para las entidades, para los trabajos grupales, ¿no? También habíamos visto que, este, teníamos más herramientas, también como por ejemplo el Todoist, ¿no? que era, este, que era una, que era una, una aplicación de listas de tareas que nos permite organizarnos por proyectos, ¿no? Y también el Google Calendar, que acá habíamos visto la importancia de que nosotros podamos manejar calendarios y agendas. Y es que acá vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más sobre Google Calendar, ¿ok? Y desde esto nos vamos un poquito a la gestión del tiempo, que, ojo, no tiene que ser Google Calendar, sino el hecho de que nosotros manejemos una agenda, nos va a ayudar a también poder establecer prioridades, más incluso hay técnicas también para las prioridades, pero nos va a ayudar a que nosotros podamos establecer, este, actividades que tenemos que realizar en las fechas, en las horas que tenemos que hacerlas. Entonces, es bueno, más que bueno, es necesario muchas veces que el asistente pueda manejar una agenda. ¿Por qué? Porque también es que hablamos de organización desde el tiempo, desde el tiempo personal como profesional, también vamos a tocar, vamos a tocar ahí, este, la separación necesaria que tiene que haber para un practicante, ¿no? Perdón, pero un, para un asistente, la separación necesaria de tiempo. Y es que muchas veces nosotros optamos por no poder, este, dividir adecuadamente nuestros procesos, tanto, este, personales como profesionales. Y ahí viene el problema, por ejemplo, cuando estamos en alguna fecha importante o algo, con carga laboral, o de repente, este, estamos descuidando la carga laboral por algún aspecto personal. Y lo ideal es que nosotros podamos mantener un equilibrio entre ambas. La, hay un dicho que dice, ¿no? Uno trabaja para vivir o vive para trabajar. ¿Ok? Y los términos correctos que uno trabaja para poder vivir adecuadamente. Entonces, si hablamos de peso, ¿ok? Nuestra vida personal debe tener mayor peso. Sin embargo, también hay que mantener el equilibrio porque en base a ello no podemos ahora descuidar simplemente aspectos profesionales y priorizando aspectos personales. Entonces, la agenda nos ayuda a eso, ¿no? ¿En qué sentido nos puede ayudar la agenda? La agenda nos puede ayudar desde el sentido en el que podríamos, este, primero, en nuestra agenda, ya sea nuestro calendario, también, separar fechas importantes para nosotros, bloquear nuestro tiempo libre. ¿A qué me refiero con bloquear? No me refiero a que, a que no tengas, por el contrario, sino que dispón cuál es tu tiempo libre y bloquealo. Ya no puedes programar ninguna actividad para que tus actividades profesionales los puedas, los puedas separar, los puedas agendar de mejor manera, ¿no? O de una manera más, más adecuada, ¿no? Y también tenemos algunas herramientas de gestión de tiempo como son, por ejemplo, el resucitante. Y que también ya habíamos visto. Nos estamos haciendo un pequeño repaso de cómo estas herramientas también nos pueden ayudar para poder gestionar adecuadamente nuestro tiempo. Y dijimos que el Rescue Time nos ayudaba desde diferentes formas, ¿no? Primero, desde poder monitorear las actividades que estamos realizando, nos ayuda también a poder ver qué, en qué, qué tan, cómo estamos invirtiendo el tiempo, ¿ok? Y qué tanto, qué tanto de productividad hay en nuestro tiempo y también el Rescue Time nos puede ayudar eliminando las distracciones, ¿no? Porque definitivamente también hemos hablado mucho acerca de que, este, acerca de que muchas veces nosotros simplemente no es que buscamos la distracción, sino que de manera inconsciente terminamos haciendo actividades o terminamos de repente realizando, este, realizando tres cosas que no tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo. No necesariamente porque nosotros estemos buscando, ¿ok? Sino también porque muchas veces, este, sino también porque muchas veces la llega solo, por así decir, ¿no? Entonces, por eso también es importante poder manejar adecuadamente nuestro tiempo. Y para ello vamos a ver algunas técnicas necesarias para una adecuada gestión de tiempo, ¿ok? Y para ello vamos a empezar con, a ver, a ver, permítame, por favor, un momentito, porque, este, a ver, un momentito, por favor, porque creo que, ah, ya, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿ok? Sino que estaba un poquito de sonar el material, ¿ok? Pero está bien, listo. Ahora vamos a ver algunas técnicas para poder gestionar mejor nuestro tiempo. ¿Cuáles pueden ser estas técnicas, por ejemplo? Nos hablan mucho de la técnica del pomodoro. ¿Cómo son, o cómo funciona, o cómo, o cómo es esta técnica del pomodoro? Primero, el pomodoro viene, este, o la técnica del pomodoro surge del nombre, bueno, en sí, ¿no? Pomodoro en Italia significa tomate, ¿ok? Entonces, por eso viene, viene desde ese nombre, ¿no? Del nombre tomate. ¿Y por qué viene desde este nombre tomate, nuestra técnica, nuestra técnica del pomodoro? Nos habla, nos habla la técnica del pomodoro de que se dice que muchas personas nosotros les podemos destinar muchas horas de trabajo, ¿no? Por lo general, ¿cuál es la, cuál es la jornada laboral completa? Por lo menos actualmente en Latinoamérica, excepción de algunos países, me parece, pero la jornada completa, la jornada laboral completa suele ser ocho horas, ¿ok? Y se dice que durante estas ocho horas laborales que realizan los trabajadores en el sector público también son ocho horas, ¿ok? Se dice que los trabajadores muchas veces no logran la eficiencia o no logran los resultados que podrían lograr en menor tiempo. ¿Por qué? Porque entre más extensas son las horas de trabajo, hay más ventanas a la distracción, hay más opciones a que los trabajadores puedan distraerse o puedan de repente desviar su atención, ¿no? ¿Y de qué nos sale esta técnica del pomodoro? Esta técnica del pomodoro sugiere reducir el tiempo de actividad, es decir, reducir el tiempo en el que estamos trabajando, pero aumentar la productividad, es decir, lograr mayor productividad en menor tiempo. Eso es lo que busca la técnica del pomodoro. ¿Y cómo funciona? Se dice que podemos trabajar mediante, mediante lapsos de tiempo, ¿no? Pero dice que durante 25 minutos una persona debe estar concentrado en su tarea, totalmente concentrado. No debe entrar lo que van a ser, este, distracciones, nada de que quiero ir al baño, nada de que quiero comer, voy a tomar agüita, nada, cero distracciones. Es un corto plazo, es muy poquito tiempo, son solo 25 minutos, nada más en lo que quiero que te enfoques en tu trabajo, ¿ok? Una vez que se cumplen esos 25 minutos, vas a tener 30, perdón, vas a tener 5 minutos de descanso. En estos 5 minutos tú vas a hacer lo que tú quieras. Puedes ir a los servicios, puedes ir a comer algo, puedes estirarte, puedes cerrar los ojos, puedes mirar el celular, te puedes reír, puedes hacer lo que tú quieras en estos 5 minutos, algo que te relaje, que te despeje. Y eso es un pomodoro. Un pomodoro es una 25 minutos de trabajo absorbible y 5 minutos de descanso. Eso se le conoce como un pomodoro. Y se dice que después de estos 5 minutos, volvemos a arrancar otra vez con los 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, ya van 2 pomodoros, ¿no? Y así nos dice que después de 4 pomodoros, de 4 veces hacer esta rutina, ya al trabajador le va a corresponder un tiempo más extenso de descanso, 15, 20 minutos, puede ser. ¿OK? Y después retomamos nuevamente con los pomodoros. Se dice que incluso basta con 4 pomodoros en el que el trabajador podría demostrar la productividad de toda una jornada diaria en solo 2 horas. Es decir, un trabajador que se enfoca 25 minutos en un lapso de 4 pomodoros, 25 minutos, estamos hablando de que estaría enfocándose algo de 100 minutos, más o menos. ¿OK? 100 minutos de esfuerzo, de dedicación única y exclusivamente en el trabajo, tiene más eficiencia que 8 horas de trabajo. Y esto está debidamente demostrado, ¿OK? Para que la técnica, para que el pomodoro se vuelva una técnica, primero ha tenido que ser un estudio. Este estudio ha tenido que tener aplicaciones, pruebas, pilotos. Y después, una vez que se ha demostrado la eficiencia, ya se establece como técnica por juicios de expertos. Así que ha demostrado ser bastante eficiente. ¿Y por qué se le conoce como pomodoro? ¿No? Ya les he dicho, pomodoro es tomate en Italia. Y, por lo general, en Italia, como son muy cuidadosos de repente con la cocción de su comida, con la cocción de las pastas, antiguamente se manejaban como unos temporizadores o unos cronómetros que tenían una forma de tomatito. Entonces, ellos agarraban de repente, colocaban la comida, al horno, de repente al horno, a la olla, a la pasta, algo. Y ahí establecían su cronómetro, ¿no? El tiempo. En estos cronómetros en forma de tomatito, y al final, el cronómetro sonaba y ya ellos ya sabían que ya estaba listo. No, por eso se le conoce como la técnica del pomodoro, o también la podemos encontrar como la técnica del cronómetro. Entonces, esto nos dice que acá, mediante este tiempo, reducimos el tiempo de trabajo y aumentamos la productividad. También tenemos la matriz de Eisenhower. Y es que también muchas veces decimos, ¿no? La pregunta que nos decíamos al inicio, que decíamos, ¿por qué hay personas que sí avanzan con su trabajo? Porque hay personas que sí pueden organizarse, que sí pueden lograr sus actividades y otras personas que sufrimos. Y eso también tiene mucho que ver con la priorización de tareas. Y es que, por lo general, nosotros trabajamos, ¿cómo? Agarramos y decimos, ya, voy a priorizar mis tareas lo que venga. ¿No? Lo que venga, ¿en qué sentido? Si llega esto, hago esto. Si llega después esto, hago esto. No es decir, en orden de llegada dentro de las labores administrativas, lo cual no es así. Porque no porque un documento ingrese ahorita de repente para resolver, significa que sea importante y urgente. Y nos dice que para tener una adecuada priorización de tareas, yo tengo que arrancar con lo que es importante y urgente, seguido de lo que es importante, pero no es urgente. Seguido también de lo que es urgente, pero no importante. Y lo que no es importante ni urgente, ver la forma de descartarlo o desecharlo. Y en la matriz de Eisenhower me ayuda para eso. Me parece que más adelante tenemos nuestra matriz, este también dibujadita, para que se pueda explicar mejor. Si no, igual, ¿no? Continuamos, igual, ya se las explico. A ver, permítanme, primero quiero ver si más adelante la tenemos. Sí, más adelante tenemos nuevamente nuestra matriz de Eisenhower. Así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿OK? Más adelante vamos a explicar mejor esta matriz y lo van a poder entender. También hablamos de la planificación por bloques de tiempo. Establece cada actividad que vas a hacer y colócale un tiempo. Eso es importante para que te puedas ajustar. No seas ambiguo con las actividades. Establecete un tiempo. Y tengo esta actividad, la voy a hacer de tal día a tal día o de tal hora a tal hora. Eso es lo que va a ayudar a que tú puedas lograr tus objetivos en el tiempo adecuado. Para eso, por ejemplo, nos puede ayudar mucho Trello o Asana. Eliminar nuestras distracciones también. Durante el tiempo de trabajo podemos considerar usar de repente bloqueadores de sitios web o aplicaciones que nos ayuden a mantenernos concentrados, ¿no? O de repente, este, ver la forma en cómo nosotros podemos trabajar mejor. Por ejemplo, hay personas que no pueden trabajar cuando son tareas, este, importantes o personales. Hay personas que no pueden trabajar de repente en un área grupal. ¿Por qué? Porque les gana la distracción, el querer conversar o el observar, ¿no? Porque quieren trabajar a solas. Entonces, también tenemos que ver la forma de eliminar nuestras distracciones. De hecho, si es que hablamos de distracciones informáticas, Rescue Time es una gran herramienta que nos puede ayudar a eliminar estas distracciones. Y la delegación y la automatización. Lo importante que es poder delegar funciones. De hecho, dentro de los entornos administrativos, si no existiese la delegación de funciones, simplemente tampoco existiría el puesto de asistente administrativo. ¿Por qué? Porque el asistente trabaja en base a las funciones que le son delegadas. Entonces, muchas personas se niegan a delegar funciones o tienen temor. ¿Por qué? Temor por el error, temor por el fracaso, de repente, temor porque algo salga mal. Entonces, si estamos con esos temores, no vamos a poder avanzar. Delegar es no solo quitarte la carga de encima. Delegar es también dar oportunidad a otras personas. ¿OK? Y delegar no solamente implica decir, toma, hazlo y ya. De hecho, delegar es mucho más difícil que hacer el trabajo uno mismo a veces. ¿En qué sentido? Porque delegar implica también lo que es enseñar, supervisar, ¿OK? Entonces, hay que aprender también nosotros a delegar funciones. Y para eso vamos a ver algunas, este, vamos a ver más adelante la importancia que tiene delegar para no poder saturarnos. Y vamos a empezar con hablar ahora sí de nuestra organización personal y profesional y por qué es importante. Y es que se dice que cuando tenemos un objetivo, una meta y queremos cumplir algo, tenemos que hacer un montón de cosas para conseguirlas, ¿no? Y por eso es importante que podamos aplicar técnica, ¿OK? Que podamos aplicar alguna técnica para poder, este, para poder lograr estos objetivos sin, como quien dice, sin sacrificios de repente de tiempo, sin de repente, este, sin de repente sobrecarga de trabajo, todo ello. Y para eso tenemos nuestra organización. Y vamos a empezar por nuestra organización personal. ¿Por qué es importante organizarnos a nivel personal? ¿OK? Nos dice que la organización propia o personal es la capacidad para realizar tareas de manera ordenada y eficiente, ¿OK? Y para que puedan hacerse de tal modo, hay que planificar y priorizar según nuestro tiempo disponible. Y es que en realidad nosotros como trabajadores, lo primero que tenemos que cuidar es nuestro tiempo, nuestra organización personal. Una persona que no, este, que no prioriza su vida personal, una persona que de repente no, este, o no sabe colocar sus propios límites en su vida personal, va a ser una persona que tampoco va a poder desarrollarse adecuadamente en su entorno profesional. Y es que la organización o el cuidado de la vida personal va más allá de simplemente, este, de solamente decir, por ejemplo, este, va más allá, ¿cómo puede explicarlo? A ver, la organización personal va más allá de solamente destinar tiempo para nosotros y ya, sino que también va de acuerdo a la medida de objetivos, objetivos o a la medida de crecimientos. Una persona que no tiene, que no tiene aspiraciones personales, va a ser muy difícil que también tenga aspiraciones laborales, ¿OK? Una persona que no quiere crecer personalmente, también va a ser una persona que va a descuidar su aspecto profesional. Por ejemplo, yo de repente estoy una persona conformista, estoy en mi sitio, estoy en mi lugar de, ¿cómo se conoce? En mi lugar cómodo, tiene otro nombre, ¿OK? Estoy en mi zona de confort. De repente estoy en mi zona de confort y digo, ¿para qué sigo trabajando? Perdón, ¿para qué sigo, me sigo preparando? ¿Para qué me sigo esforzando si ya estoy acá? ¿OK? Esa persona que no tiene aspiraciones de repente de querer crecer, de querer lograr algo más, de querer tener mayor adquisición, todo ello, tampoco se va a preocupar en tener este, o tampoco se va a preocupar en buscar un crecimiento personal, ¿OK? Pero en profesional, a diferencia de la persona que tiene expectativas, tiene aspiraciones personales altas, se va a dar cuenta que no, que esas aspiraciones tienen que ir de la mano con el crecimiento profesional para poder lograrlos. Entonces, por eso es importante primero empezar por mi organización personal y desde, ¿y qué aspectos podemos tomar en cuenta para llevar una organización personal adecuada? Podríamos empezar por agendas y planificaciones, llevar una agenda que me ayude a poder destinar adecuadamente mis actividades personales, ¿OK? Entonces, programar también mi día a día, programar mi semana, programar mi mes, planificar estas funciones o estas tareas personales que yo quiero realizar va a ser bueno, va a ser eficiente para ello, ¿no? También por acá vamos a poder ver, este, la gestión de nuestro tiempo, ¿no? Dividir nuestro tiempo para hacer nuestras tareas específicas, va a evitar que de repente, este, de repente seamos, este, multitask excesivamente, ¿no? Y concentrarnos en una tarea a la vez. Y es que, este, muchas personas de repente, este, ven como, ven como algo bueno que es algo en realidad, ser multitasking, ¿qué quiere decir? O ser multitareas, estar haciendo una y otra cosa y otra cosa al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es el problema de ser una persona multitask? Y es que también es muy agotador. No solamente agotador mentalmente, sino también físicamente. Y se dice que nuestro tiempo personal no debe generar en nosotros agotamiento, sino por el contrario, el tiempo, pero el tiempo o la organización personal debe generar libertad, debe generar tranquilidad, debe generar, este, o debe generar, este, un poco más de espacio para nosotros, ¿no? Entonces, gestionar el tiempo también adecuadamente. Manejar nuestros propios sistemas de archivos. Es que podemos decir, esto suena un poquito más organizacional, ¿no? Pero no es así, porque entonces en nuestra vida personal también manejamos archivos. Por ejemplo, eso lo veo mucho en mis alumnos, ¿no? Que agarren, tienen que, supongamos, tienen que exponer, ¿ok? La exposición es parte de su vida profesional de ellos, es parte de su formación de estudios. Y a veces cuando vienen y dicen, tenemos el PPT, tenemos el cambio o la ansiopositiva. Sí, sí la tenemos, ¿dónde? En mi celular. Ya, ya está. Agarran y empiezan a buscar en el celular. ¿Y qué pasa, no? Mientras va avanzando el celular, ¿qué es lo que van encontrando? Vamos viendo, este, las fotos de la salida del fin de semana, las fotos de la playa, documentos personales, este, los, lo, de repente, imágenes, fotitos de la mascota. Y ahí, en medio, entre la fotito de la mascota y la fotito de la playa, ahí está el documento que ellos tienen que aplicar para su vida, para, para, o no sé si hay esa, su PPT que tienen que aplicar para, para exponer, ¿no? Que eso es parte de tu vida profesional. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo, desde esa pequeña imagen nos damos cuenta cómo hay un desorden, ¿no? En el que mis archivos personales están mezclados con mis archivos personales. Y eso también, no solamente no es adecuado, sino que hasta quita armonía, quita armonía en mi día a día, ¿no? Entonces, lo ideal es poder manejar mis archivos, ya sea carpetas, fotos, documentos personales, trámites personales, también, por un lado, y mi vida profesional, por otro, ¿no? Aunque van de la mano, tiene que haber siempre una distinción entre ellos. También podemos hablar de la comunicación eficaz. Y es que si queremos que cualquier proceso en nuestra, en nuestra vida, en nuestro trabajo, tenga funcionamiento, hay que comunicar. Y en mi vida personal, también tengo que comunicar un claro ejemplo. Así como yo, de repente, este, supongamos, en mi empresa tengo una cita médica. Y así como yo tengo que comunicar en mi empresa que tengo una cita médica por un motivo personal, porque de repente necesito el permiso, me voy a ausentar por un instante, así como yo tengo que comunicar, ¿por qué? Porque eso es un respeto a mi vida profesional. Mi vida personal también requiere ese respeto. Mi vida personal también requiere comunicación. Así como yo tengo que hacer, este, así como yo tengo respeto en mi vida profesional, también tengo que hacer respetar mi vida personal. Y no siempre decir sí a todo, sino también separar estos espacios y bloquearlos. No hacer que no se puedan interrumpir. Si alguien viene y me dice, este, un favor, ¿podrás hacer horas extras el día sábado? No, no puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo planes. ¿Ok? Sin miedo, nadie respeta la vida personal. No es que no respeten, pero nadie considera la vida personal de otro porque no la conocen. Pero cuando ya la conocen, ahí ingresa lo que es la consideración. ¿Ok? Así que siempre también hay que manejar una comunicación adecuada. Y recordatorios y seguimientos. También es bueno, nosotros mismos poder establecer los recordatorios y seguimientos sobre nuestras actividades. ¿Para qué? Para poder, para no olvidarlas, para no dejar de repente, este, algunos detalles sueltos, ¿no? Y es bueno establecer los recordatorios. Por ejemplo, algunos les gusta utilizar lo que son los positos, ¿no? Agarrar y mediante positos establecer sus recuerdos, todo ello bien. Otros, por ejemplo, prefieren las alarmas. Si mañana, diga, mañana, mañana tengo que hacer esto a las 6 de la tarde, ya está, me pongo una alarma para mañana a 10 para las 6, ¿no? Y me pongo el nombre, ir a comprar esto, ya está. Cosa que ahí agarro, digo, ah, verdad, tengo que hacer esto y voy. ¿Ok? Para eso también nos sirve, este, para eso también nos sirve lo que son los recordatorios. No, de manera personal les comento, este, yo siempre me olvidaba antes las llaves. Siempre cuando salía de mi casa, me iba sin llaves y al momento de regresar, me daba con la sorpresa que no tenía y tenía que estar molestando a todo el mundo, ¿no? Habló, este, un favor, ¿dónde estás? ¿Puedo ir a tu trabajo? ¿Te puedo interrumpir para que me den las llaves? ¿Pueden venir a dejarme las llaves? Al cerrajero, muchas veces he hecho romper muchas chapas de la puerta porque me olvidaba las llaves, lo cual ya no solamente afectaba a mi vida personal, sino a la vida, la vida personal de las personas que vivían conmigo porque estaba interrumpiendo sus funciones, su trabajo para solucionar mi problema. ¿Y qué opté? Ahora he optado por colocarme un recordatorio grande, como una pequeña, este, como un posijo, un papelito, pero grande en la puerta de salida. Saca tus llaves y que al momento en el que me voy, sí o sí tengo que verlo porque tengo que mirar la puerta. Tengo que ver eso, ¿no? Y digo, ay, mis llaves, agarro y ya, cojo mis llaves y ya dejé de olvidarme. Eso, por ejemplo, es un recordatorio. Como repito hace un momento, hay personas que prefieren trabajar con alarmas, hay personas que prefieren trabajar con otra, este, compartir actividades con otras personas, es decir, hazme acordar esto, esto, esto para que les hagan acordar. No, también tenemos un montón de cosas, tenemos, por ejemplo, este, algunos, algunas herramientas como, por ejemplo, Siri, como Alexa, como Amazon, que le digo, Alexa, hazme acordar de esto, ok, te hago acordar, ¿no? El aparatito. Entonces, tenemos diferentes formas de establecernos recordatorios, hay que hacerlo. No hay que, no hay que confiar únicamente en mi capacidad de memorizar, en mi capacidad de trabajar. Si necesitamos ayuda adicional, hagámoslo a través de recordatorios. Y es importante también mencionar esto. Este, la vida personal de la, aunque hablamos mucho de un equilibrio, tenemos que priorizar nuestra vida personal por encima de la profesional. Y con eso no quiero decir que ahora dejemos de segundo lado, de segundo plano, no. Pero tu vida personal eres tú. Y tú eres lo más importante que tienes. Si tú descuidas algún aspecto tuyo, va a repercutir, no solamente sobre tus otras actividades, sino también sobre otras personas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, este, tenía una jefa hace muchos años, que esta jefa, este, era, era un, la jefa tendría 58 años más o menos en ese tiempo, la edad de ser mayor. ¿Ok? Y recuerdo que esta jefa siempre, cuando éramos mujeres sobre todo, nos hacía estos comentarios, nos decía como que, ahorita que eres joven, aprovechen tener tu hijito. ¿No? O nos decía, este, no importa que no tengas pareja, tú ten tu hijito, ten tu hijito. A todas, a todas las chicas que pasaron por la oficina, nos decía, ¿no? Este, y cuente, tú tienes que ser mamá, tienes que tener tu bebé, todo ello, ¿no? ¿Por qué lo hacían? No lo hacía de repente en un comentario de machista, en un comentario de mujeres para tener hijos, no. Ella lo hacía porque ese era un, ese era un sentimiento profundo que ella tenía. Era un anhelo que en ese momento ella tenía, pero que ya no le era posible. ¿Ok? Y como ella no había podido cumplir ese anhelo, que trataba de reflejar de repente a través de otras personas que no hicieran lo que ella hizo. ¿Ok? Y es que, ¿qué pasó con esta jefa que teníamos? Ella mucho se recriminaba y nos decía, ¿no? Nos decía, yo siempre he querido tener mi hijito. Pero, ¿qué pasó? Que yo me metí mucho en mi vida profesional. ¿Ok? Me metí mucho a mi vida laboral y que agarré, terminé la universidad y dije, tengo que seguir. Agarré y me dediqué a estudiar, estudiar mi maestría, ¿no? Dos años. Después de mi maestría, en mis especialidades, mis diplomados, yo decía, quiero ser mamá, pero más adelante. Termino mi maestría, más adelante. Termino mi doctorado, más adelante, ¿no? Y nos decía que el mundo profesional es como una montaña. Decía, tú tienes una cima, tú tienes acá un pico de la montaña y quieres llegar ahí. Tú dices, cuando llegue ahí, me dedico a mi persona. Pero cuando llegas a esa cima, te das cuenta de que solamente era una parada. Porque sigue habiendo más camino para escalar. Y tú vas posponiendo y vas diciendo, llego a esta cima, llego a esta cima, llego a esta cima y el mundo profesional es una montaña sin fin. En el mundo profesional, nunca voy a poder decir, llegué a la cima. Llegué a la cima de la montaña, no, porque siempre va a haber más para escalar. Y esta jefa nos decía, y yo, llegó un momento en el que, sin darme cuenta, había escalado altamente en la montaña. Era una persona que tenía dos maestrías, que tenía un doctorado, que tenía dos especialidades. Ok, no por nada, era la jefa de esa área. Pero dijo, llegué a un momento en el que me di cuenta que no había, no había logrado mis propósitos personales. Mi propósito personal particular de ella era formar su familia. Y se dio cuenta que no lo logró. Y al final dijo, y al final esta jefa nos decía, nos decía, este era mi propósito y no lo logré. Ahora es muy ideal, ahora al ser mi maternidad, ya no es posible. Ok, y dijo, entonces, me dijo, ahora y al final, ¿qué pasa? Es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque como ya mis aspiraciones personales, ya no van a poder ser posibles al 100%, me empiezo a enfocar más aún en mis aspiraciones profesionales. Me aferro, me amarro en mi carrera, pero no soy feliz. Eso nos decía siempre la jefa. Ok, y tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque al final, y recuerdo que ella también nos decía algo muy curioso. Nos decía, al final, dijo, cuando yo muera, no van a venir mis títulos, no van a venir mis, mis diplomas a enterrarme. Decía, no, y al final, cuando yo muera, ustedes acá en la oficina van a poner un ramo de flores 15 días en mi, en mi, en mi escritorio. Pero después, al igual que las flores las tienen que botar, también me tienen que reemplazar. Y después van a conseguir mi reemplazo, va a entrar una nueva persona, y yo voy a hacer simplemente un recuerdo. Decía, por eso, este, ella, y ella siempre nos decía, eso era muy fría al hablar, era muy realista. Y nos decía, por eso, vive, y vive de manera equilibrada. Nos decía, no todo es trabajo, ¿ok? Así como tampoco no todo es diversión, no todo es socio, no todo es felicidad, también hay que, hay que esforzarnos, no todo también es esfuerzo, dedícate a esta parte, ¿no? Y eso nos damos cuenta mucho también en las empresas, que hay personas que abandonan, o se dan el abandono a aspectos personales, pero profesionalmente van bien, eso tampoco no es correcto. Un ejemplo, trabajadores que de repente los vemos enfermos. Supongamos trabajadores con sobrepeso, que ya están con excesivo sobrepeso, son muy buenos en su área, ¿ok? Pero, ¿qué está pasando en su vida personal? Están descuidando, y no hablamos estéticamente, están descuidando su salud, ¿ok? Porque el sobrepeso es enfermedad, eso abarca triglicéridos, abarca colesterol, está descuidando su salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No todo es trabajo, y no todo, cuando hablamos del aspecto personal, tampoco, no todo estamos hablando de anhelos, de deseos, de expectativas, de lo que quiero alcanzar, no, sino también hablamos de necesidades básicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estás trabajando, pero, ¿y tu salud? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, ahí tenemos que tener el equilibrio, primero tú, cuida de ti, vemos personas que están totalmente estresadas, personas que están con enfermedades neurológicas a raíz del estrés que tienen, ¿no? Y decimos, ¿por qué te estás descuidando de esa manera, ¿no? Es que tengo que trabajar, es que tengo pendiente esto, tengo pendiente lo otro, ¿qué es más importante, tu salud o el trabajo? No pide permiso, pide una licencia, pide un descanso médico, ¿ok? Te mirarán mal, se molestarán de repente, no les gustarán, pero es tu salud por encima de todo. Entonces, y también el asistente, de hecho, va a padecer de eso, el asistente en vivo padece de eso, ¿por qué? Sobre todo, hay enfermedades laborales, como el burnout, como el estrés, ¿ok? Y que el asistente padece de esas enfermedades, porque el trabajo del asistente es bastante pesado, es bastante fuerte en el sector público, sobre todo, donde va y te llenan, y te llenan, y te llenan de funciones, y cuando te ven un poquito más liberado, te dan más funciones todavía. Si no sabemos que se va, adecuadamente este estrés, no vamos a poder. ¿Y cómo gestionamos el estrés del trabajo? Con una adecuada vida personal. ¿En qué sentido? Muchas personas dicen, yo en mi trabajo me estreso, pero ¿y cómo te desestresas? Voy al gimnasio. Me gusta, hago mi deporte, salgo con mi familia, me dedico tiempo para mí, ¿ok? Eso también es importante, ¿ok? Que llevar una adecuada vida personal, ayuda a que nuestra vida profesional sea mucho más llevadera. Y vamos a ver ahora por qué es importante organizarnos a nivel profesional, ¿ok? Y vamos a ver primero, porque ya agarramos, ¿no? Que es una habilidad que se, recuerden, la organización es una habilidad que se mejora con la práctica, y para poder llevar una adecuada organización personal va a requerir precisamente eso, de mucha práctica. Y empezamos por la priorización de tareas. ¿Qué nos dice? Identifica las tareas más cruciales, urgentes y trabaja en ellas primero, ¿ok? Vamos a ver ahorita a través de nuestra matriz de Eisenhower cómo podemos priorizar estas tareas. Apoyo en la gestión, que eso también es básico para el asistente, ¿ok? Este, no te sacrifiques de manera innecesaria. El asistente tiene sus propias funciones, y si bien es cierto, dentro de las funciones está apoyar en las diferentes gestiones que hay en el área, no te sobrecargues de funciones que todavía no puedes ocupar. Es decir, primero termina de hacer lo tuyo. Antes de poder ofrecer tu ayuda, tu apoyo para otras gestiones, primero haz lo tuyo. Primero concéntrate en lo que tú estás haciendo, para que después puedas apoyar en otras gestiones. Muchas veces el asistente en el afán de querer ser proactivo, en el afán de querer ser colaborativo, agarra y se sobrecarga de tareas. Dice, dame, dame, dame más tareas, más tareas, más tareas. ¿Ok? Yo te ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, y al final no abarca. Abarca mucho y poco aprieta. Entonces, apoyo a la gestión, sí, es necesario. ¿Ok? Ayuda a tu equipo, ayuda a tu superior, organiza reuniones, manejo de agendas, prepara informes, haz seguimiento de documentos, pero cuando hayas terminado, primero lo tuyo. Cuando hayas despejado de tus funciones. La gestión de documentos también, Rosana, de que hay que mantener archivos, ya sean dígitos, digitales, físicos, ordenados, o sea, actualizados siempre para poder tener un acceso rápido. No es que muchas personas agarran y dicen, yo tengo mi propio orden, yo manejo mi documentación como yo sé, está perfecto para ti, pero dentro de entornos organizacionales, la información no es solo para ti, la información es para todos. Así que tienes que mantener un orden que sea entendible para todos. ¿Ok? Que la información la puedan obtener todos de manera más rápida. La eficiencia en la comunicación. Y es que tanto para aspecto personal como laboral, tiene que haber comunicación. ¿Ok? Para asegurarnos de poder transmitir información clara, precisa, para también incluso, ¿no? La comunicación escrita, redactar adecuadamente los correos, los informes, para este, entre más claras quedan las funciones, hay menos, menos margen de error, y también menos posibilidad de duplicidad de tareas. Y definitivamente, cuando hay margen de error, retrasamos organización. Cuando hay duplicidad de tarea, hay poca organización. Entonces, también la comunicación es clave. La flexibilidad y la adaptabilidad, que nos habla de que tenemos que estar preparados para los cambios repentinos que puedan surgir. Recuerden, lo único permanente que nosotros tenemos es el cambio. Entonces, tenemos que adaptarnos a cualquier cambio que pueda haber, ¿ok? Y tenemos, por eso, por eso hay que ser flexibles, no hay que ser rígidos. Yo puedo agarrar y puedo organizar mis tareas, puedo planificarlas. Y si sale de una manera diferente, o si las cosas cambian a último minuto, te adaptas, no te estancas. Y la automatización y la tecnología, ¿no? Que hoy en día, como ustedes hemos visto, las diferentes herramientas tecnológicas que podemos utilizar, que nos ayuda bastante, ¿ok? Que nos ayuda bastante, este, herramientas, software, ¿no? Para poder automatizar tareas repetitivas, gestionar nuestras agendas. Antes teníamos que comprar nuestra agenda, era una inversión, hacer tu agenda, comprar tu agenda. Ahora no, desde el celular, tenemos aplicaciones gratuitas, tenemos Google Calendar, una agenda totalmente gratuito, que podemos manejar a través de ello, ¿no? Entonces, siempre también, este, hay que, hay que apoyarnos de la tecnología, nuevamente les repito, no hay que, hay muchas personas que son un poquito reaces, adaptarse a la tecnología, ¿no? Personas que dicen, no, yo soy al antiguo, yo soy al antiguo, bien, si te funciona el antiguo, está perfecto, ¿no? Pero si te puedes apoyar en la tecnología para mejorar tus procesos, tus funciones, hazlo, ¿ok? Hay que sacar el máximo provecho a todo este avance tecnológico, que actualmente estamos teniendo, ¿no? Y ahora vamos a ver una forma, podríamos mencionar que es una forma adecuada para que nosotros podamos, este, para que nosotros podamos, eh, planear o realizar nuestras tareas, ¿no? Podríamos decir que es una forma, una forma adecuada para poder planear nuestras tareas. Y entre ellas vamos a ver, por ejemplo, este, eh, primero, vamos a ver, ¿cuál es el primer paso para que ya sean personales o ya sean también este profesionales? ¿Ok? Esto aplica para ambas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas formas que yo puedo utilizar para, para, para gestionar adecuadamente mis tareas? ¿No? Poder empezar primero por crea una lista de tareas. ¿Ok? Crea una lista de tareas. Anota todas las tareas que tú necesites hacer. ¿Ok? Todas las tareas que tengas. No omitas nada. No digas de repente, ah, no, pero esta es la base chiquitita, así que la hago rápido, no. O de repente, no, esta es muy complicada, no, no creo que la pueda hacer, no. Pon todas las tareas que tú necesites hacer en una lista. No pienses todavía en la prioridad. No pienses en que esta es más importante, esta es más urgente, no. Simplemente es como una, como un pensamiento rápido. Piensa todo lo que tienes que hacer y anota, 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 ¿no? Desde las tareas más grandes hasta las más pequeñas. Puedes utilizar aplicaciones para hacer esta anotación, puedes utilizar papel, un cuaderno, un Word, lo que más se acomode aquí. Esta es solamente una lista que vas a utilizar. Después que ya tienes todas tus listas de tarea, ahora sí vamos a determinar la prioridad que tienen tus tareas. Por ejemplo, aquí tenemos muchas formas de establecer prioridad de tareas, pero aquí vamos a hablar primero de la matriz de Eisenhower. ¿Qué nos dice la matriz de Eisenhower? La matriz de Eisenhower nos va a ayudar a analizar la importancia y la urgencia que tiene cada una de estas tareas. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a agarrar cualquier tarea y me voy a poner a analizar. Primero voy a ponerme a analizar si es importante esta tarea, ¿no? Agarro y digo, esa tarea es importante, ¿ok? Si es importante, va a ir en la cuadrícula A o en la cuadrícula B. Y si no es importante, la voy a colocar en la cuadrícula C o en la cuadrícula D. Todavía no decido, pero ya sé que si es importante va arriba y si no es importante es abajo. ¿Cómo puedo medir la importancia de una tarea? ¿Cómo puedo saber que esa tarea es importante? Muy bien. Si una tarea es importante, puedes ponerte a pensar en la consecuencia del error. ¿Ok? Es decir, ¿a qué se refiere? Supongamos que mi tarea es redactar un memorándum a un trabajador. Supongamos que esa es mi tarea. ¿Ok? Digo, ¿cómo sé si esa tarea es importante o no es importante? Voy a colocarlo a criterio propio. Mejor piensa en la consecuencia del error. ¿Qué pasa si yo no hago este informe? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo, perdón, no hago este memorándum? ¿Cuáles son las consecuencias? Si las consecuencias son graves, por ejemplo, si yo no emito este memorándum, el trabajador, el memorándum dice que el trabajador tiene que llegar, que mañana tiene que trabajar el día sábado. Si yo no emito este memorándum, no le va a llegar al trabajador y no va a venir el día sábado. ¿No? Y no vamos a tener personal suficiente para trabajar. Entonces, si la consecuencia es grave, sí, la consecuencia va a ser fuerte. Si nos quedamos sin trabajador, la consecuencia va a ser fuerte. ¿Ok? Perfecto. Si la consecuencia es grave, entonces sí es importante. Pero si yo pienso, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si es que, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si es que no redacto este, si es que no redacto este, este, este memorándum. A ver, a ver, a ver, ¿cuál puede ser la consecuencia? Ah, ya, listo. Si yo no redacto este memorándum, lo que va a pasar va a ser que, de repente, ¿no? El trabajador no se va a enterar, pero lo puedo redactar de repente para después o de repente, bueno, en realidad es más que todo informativo el memorándum, ¿no? No es como de aplicación, de tarea, nada. Entonces, este, no, entonces no pasa nada, entonces no es importante. ¿Ok? Entonces, esa es una forma en la que podemos, este, esa es una forma en la que nosotros podemos medir la consecuencia, perdón, la importancia, ¿no? Si tiene consecuencias graves, entonces sí es importante, pero si sus consecuencias no tan, no son graves, entonces no es importante. ¿Ok? Esa es una forma. Ahora, voy a medir en el grado, en el grado de urgencia. Listo, ya tengo que mi tarea, supongamos que sí es importante. Ahora me pregunto, ¿es urgente o no es urgente? ¿Cómo establezco la urgencia? ¿Ok? Es urgente, de repente tiene un plazo de entrega, el plazo de entrega está cercano, o de repente, este, es una tarea de emergencia, necesita que sea aplicación ya. Si es urgente, va, esa tarea va a ir en mi, en mi aplicación de tareas A, que significa, realízalas de inmediato. Si mi tarea es importante y es urgente, se va a la cuadrícula A, que me dice, realízalo de inmediato. Si mi tarea es importante, pero no es urgente, se va a mi cuadrícula B, que me dice, planifícala con exactitud. ¿Por qué? Porque es importante, sí, tienes que hacerla, pero no la tienes que hacer ya. No te la están pidiendo para ya. ¿Ok? Entonces, tienes que hacerla, sí, pero puedes planificar cuándo la vas a hacer. ¿Ok? Puedes darte el tiempo. ¿No? Ahora, si de repente mi tarea no es importante, ¿por qué? Ojo, no significa que porque todas las tareas sean importantes, sean urgentes. Hay que saber diferenciar eso. Importante cuando la consecuencia es grave. Urgente cuando hay periodos de entrega. ¿Ok? Cuando hay periodos de entrega. Ahora, ¿qué pasa si de repente mi tarea es importante? Perdón, no es importante, pero sí es urgente. ¿Ok? ¿Qué me dice? Va la cuadrícula C. ¿Qué me dice? Delega tu tarea. ¿Ok? Haz que alguien más nada. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo tu tarea importante. ¿Ok? Entonces, tú no puedes dejar de hacer algo importante por algo que no es importante. Se dan cuenta ahí de la publicación. Tú estás haciendo algo que es importante. ¿Ok? Pero esa tarea que no es importante es urgente. Entonces, delegalo. Deja que alguien más lo haga. ¿Por qué? Porque no es importante. Si de repente, incluso, ¿no? Si la persona que lo está haciendo falla, la consecuencia del error no va a ser grave porque no es importante. Pero, sin embargo, es urgente. Tiene que salir ya. Entonces, delega. Por eso decimos la importancia de aprender a delegar, ¿no? Delega esa tarea. Y si mi tarea no es importante, importante y tampoco es urgente, me pregunto, ¿es necesaria? ¿Realmente será necesario hacer esa tarea que no es importante y tampoco es urgente? Evalúate. ¿Ok? Evalúa. Y si ves que de repente esta tarea la puedes desechar o la puedes deshacer o puedes disponer, hazla. Deshace esa tarea. ¿Ok? Pero para eso me ayuda, por ejemplo, mi matriz de Eisenhower, ¿no? Mi matriz de Eisenhower me dice, mide tus tareas en nivel de importancia y urgente. ¿Ok? Y acá lo tenemos de manera resumida, ¿no? Importantes y urgentes. Tareas importantes y urgentes. Hazlas de inmediato. Tareas importantes, pero no urgentes. Planifica cuándo las harás. Tareas urgentes, pero no importantes, delegalas. Si es posible. ¿Ok? Y tareas que no son ni importantes ni urgentes, considera eliminarlas o pospórlas. ¿Ok? ¿Para qué? Porque si no es una tarea, tampoco es importante, tampoco es urgente. Déjalo. Déjalo para después. Tú priorízate en lo que es importante. Se dan cuenta, ¿no? Ahora, y acá se dan cuenta. Cuando hablamos de las tareas que vamos a realizar, ¿qué tareas estoy realizando yo? Las importantes, sean urgentes o no urgentes. Y las que no son importantes, las delego. Por eso hablamos de la importancia de delegar. ¿Por qué? Porque si yo me niego a delegar funciones, voy a tener que hacer mis tareas importantes. Voy a tener que hacer mis tareas que son importantes. Mis tareas que no, bueno, voy a tener que hacer mis tareas importantes. Y también voy a tener que estar haciendo las tareas no importantes. Y si se dan cuenta, estas dos están en el mismo cuadro. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que hacer dos tareas al mismo tiempo. ¿Ok? Solo que una es importante y la otra es no importante. Y si hago dos tareas urgentes al mismo tiempo, en qué momento me planifico para no, para hacer mi tarea que es importante, pero no es urgente. No sobrecargamos. Entonces, para eso me sirve la matriz de Eisenhower. Me sirve para poder establecer no solamente la importancia, sino también tiempos adecuados en que las voy a realizar. Por eso le digo, no hay que tener miedo a delegar funciones. No hay que tener miedo a delegar funciones. Y también hay que saber por qué actividades debemos empezar. ¿Ok? Acá es lo que nos marca qué actividades tenemos que empezar, qué actividades tenemos que iniciar primero. No es simplemente la que conforme llegan. ¿Ok? No. Es que las actividades se hacen conforme a la importancia y a la urgencia. La matriz de Eisenhower es bastante eficiente para ello. De repente digo, ¿ya hay otra matriz? Sí, hay otra matriz que es la matriz de establecer prioridades de la técnica del ABC. ¿Cómo funciona esa técnica del ABC? Igual, primero tienes que hacer todas las listas de tareas que quieres hacer. Y después vas a, a cada tarea le vas a asignar una letra ABC. Si tu tarea es de alta prioridad y que debes hacerla ya, les pones A. Si tu tarea es de prioridad mediana o media prioridad, B. Y si tu tarea es de baja prioridad, C. Esta asignación del ABC es más sencilla, pero también es más subjetiva. ¿Por qué? Porque es a criterio propio, es lo que tú crees. ¿Ok? Entonces, en cambio, la de Eisenhower es análisis más profundo, ayuda a tener más objetividad. Pero esta matriz también sirve ¿para qué? Para que tú puedas ordenar tu lista de tareas. ¿Ok? Ambas sirven, pero esta matriz es un poquito más rápida para que tú puedas ordenar tu lista de tareas. ¿En qué sentido ordenar tu lista de tareas? Muchas veces tenemos una lista de qué haceres y no sabemos por dónde empezar. Eso pasa muy seguido. Tenemos toda una lista de qué haceres, pero no sé por dónde empezar. Esta matriz nos puede ayudar a establecernos, ¿no? Una idea de por dónde podemos empezar. Ahora también, este, de hecho, entre ambas, yo les voy a recomendar, obviamente, que puedan trabajar mejor con la de Eisenhower, que no es difícil de aplicarla, ¿no? Pero si de repente por alguna cuestión de premura o algo tienen que hacerlo, también esta también puede resultar bastante efectiva. Y acá nos habla de ahora. Una vez que ya establecí la prioridad de mis tareas, ahora tengo que utilizar mis métodos de planificación. Es decir, ahora sí ya tengo que ponerme manos a la obra. Que puedo hacerlo a través de la técnica del pomodoro que les expliqué hace un momento o a través de la planificación de bloques de tiempo a través de repente de este, de aplicativos como Trello, como Asana, ¿no? Que son, uno es una técnica y otro es una herramienta. Otro se la apoya en base a herramientas. Y miren, justo acá está lo que les he explicado hace un momento, ¿no? Del pomodoro, ¿no? Que esta técnica fue, que esa técnica fue desarrollada por, por un, por Francesco Cirilo, ¿no? A fines de 1980. Y acá está, ¿no? Por eso hablamos del pomodoro, porque son como unos reloxitos, como unos cronómetros en forma de tomatito. Y para eso vamos a profundizar un poquito más en la técnica del pomodoro, porque muchas personas realizan estudios y dicen, ¿por qué esta técnica es efectiva? ¿Dónde está la efectividad de esta técnica? Muchos creen que la efectividad o el buen resultado, o la clave del resultado de esta, de esta, de esta técnica es en los 25 minutos de trabajo de absorción, pero no. En realidad, la clave del éxito de esa técnica está en los 5 minutos de descanso. Es por eso que cuando aplicamos esta técnica tenemos que decir alto, ¿ok? 25 minutos, alto, no, un ratito, solamente quiero terminar esto, no, para, dame 5, 10 minutos más que ya termino con esto y ya no, para y descansa sus 5 minutos. ¿Por qué decimos que el éxito está ahí? ¿Ok? Porque aquí vamos a hablar de dos términos administrativos, de dos términos, eso de repente incluso un poquito más se va para el área de recursos humanos, pero vamos a hablar dos términos que son bastante importantes dentro de una organización, que es el engagement y el burnout. ¿Qué significa engagement? ¿Ok? Se los escribo de repente para que ustedes puedan, este, puedan también estudiar un poquito, ¿ok? El engagement que se escribe en government. ¿Qué significa? El engagement es este, si nosotros lo traducimos, el engagement, el engage al español significa compromiso, pero en realidad en la, en la lengua española o en la lengua, o en la lengua hispana, no hay una, no hay un significado completo para lo que significa engagement. Lo más cercano, lo más aproximado que podríamos encontrar al engagement es, es una persona, es compromiso, dedicación, absorción y vigor dentro de un trabajo. Es lo más cercano que podemos llegar. No hay una palabra que, que no, que pueda traducir el engagement, ¿no? Es un, el engagement se refiere a cuando el trabajador está, cuando vemos de repente un trabajador que está comprometido con su trabajo, que está realmente concentrado en sus funciones, como que dice, que tiene la camiseta, que pone mucho esfuerzo, mucho vigor, mucha dedicación en su trabajo, podemos decir que tenemos un trabajador que tiene engage, o que tiene engagement. ¿Ok? ¿Y qué es lo contrario al engage? No lo contrario, pero en, se dice que durante esta técnica del pomodoro, los 25 minutos de trabajo que está realizando, ese trabajador tiene que sacar todo el engage que tiene. Tiene que voltar toda su absorción, su dedicación, su vigor, su compromiso, únicamente 25, 25 minutos, que van a ser 25 minutos de arduo trabajo. Es poco tiempo, pero el trabajo es arduo. Y ahí viene este, de lo que, me pierdo, ya, y de ahí viene, vamos a explicar esto, ya, imagínense que ustedes tienen un celular, tienen un celular, y empiezan a trabajar con su celular, y están súper, su celular está súper operativo, están abriendo una aplicación, otra y otra y otra, y están trabajando en la cama, su celular está súper, súper, súper concentrado en el trabajo, y qué va a pasar con el celular, va a empezar a calentar, ¿no? Su celular se va a empezar a poner caliente por la actividad, ¿no? Y después, si yo agarro y digo, está caliente, bueno, no importa, sigo trabajando, su celular va a seguir calentando, y si yo sigo y sigo trabajando, el celular se va a quemar, ¿no? ¿Por qué? Por un exceso de calentamiento, se recalentó y se quemó, y un celular quemado ya no sirve, ¿ok? Es lo mismo con el trabajador, ¿ok? Y ahí viene lo que es el síndrome del burnout, que el síndrome del burnout significa, o en español es el síndrome del quemado, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que mi trabajador, mientras trabaja, mientras tenga, mientras esté absorbido, mientras que mi trabajador esté así, concentrado en el trabajo, está calentando, ¿ok? Y si yo dejo que mi trabajador siga más tiempo absorbido por su trabajo, va a seguir calentando, y si dejo que siga todavía más tiempo, va a seguir calentando, 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 ¿y qué es lo que va a pasar? Mi trabajador se va a quemar, mi trabajador le va a dar este síndrome del burnout, ¿qué es el síndrome del burnout? Cuando el trabajador entra en bloqueo mental, cuando tiene alguna, este, cuando se estresa, cuando el trabajador se le cierran las ideas, cuando el trabajador presenta otras, cuando presenta enfermedades físicas a raíz del sobresfuerzo que ha realizado, y un trabajador quemado ya no puede elaborar. En cambio, ¿y por qué decimos entonces que la que, ¿por qué decimos que la, la clave del éxito de esa técnica está en los cinco minutos de descanso? Porque si yo estoy trabajando con mi celular, y mi celular empieza a calentar, ¿qué es lo que hago? Un ratito lo dejo, enfríate. Y una vez que mi celular ya se enfrió, vuelvo a agarrar y sigo trabajando. Vuelvo a calentar, enfríate un ratito. Enfrías, vuelvo a agarrar y sigo trabajando. Es lo mismo con los trabajadores en la técnica del pomodoro. Mi trabajador está caliente, ¿ok? Está trabajando caliente. Llegaron los 25 minutos, alto, enfríate, cinco minutos. No, un ratito más, quiero terminar esto. No, enfríate, ¿por qué? Porque estás calentando. Si te dejo un ratito más, te puedes quemar. Así que, enfríate. Mi trabajador, cinco minutos, se enfría nuevamente. Segundo pomodoro, sigue trabajando. 25 minutos, alto, enfríate. Pero que ya voy a, no, alto, descansa, enfríate. Ahí está la clave del éxito del pomodoro. En el enfriamiento del trabajador, en los descansos, que hace que el trabajador se enfríe y pueda seguir trabajando como el celular, que lo dejamos un ratito enfriar y sigue trabajando, ¿ok? Y yo les invito a que ustedes puedan aplicar esta técnica, ¿ok? Y no la dejen solo en teoría. Aplíquenlo. Si tienen pequeños en casa, van a ver cómo es mucho más eficiente. Realmente tienen que hacer su tarea del colegio. Díganles, 25 minutos, haz tu tarea. Solo 25 minutos y después, no sé, te doy un helado, te doy tu celular. Pues, podemos mirar algo, podemos hacer juntos por cinco minutos, pero es poquito tiempo. 25 minutos, concéntrate. Van a ver cómo la tarea que se demora horas en hacerla, la van a terminar en uno o dos pomodoros. Van a ver cómo sus tareas multiplicaciones van a lograrlo. ¿Ok? En clases, de repente, no lo sé, en su trabajo, a sus compañeros, diganles, traten de aplicarlos y van a ver que puede ser realmente eficiente. Esta técnica del pomodoro, repito, para que algo se convierta en una técnica, no simplemente se ha quedado en teoría, ha pasado por evaluaciones, ha pasado por pruebas de estudio, ha pasado por opiniones de expertos, para que se pueda convertir en técnica, y créanme que esto es muy eficiente. ¿Ok? Y algunos consejos adicionales para la planificación y el establecimiento de nuestras prioridades, ¿no? Hay que ser realistas, hay que, aunque yo me planifique mis actividades, como estamos viendo acá, ¿no? Aunque yo me planifique las actividades que yo voy a hacer, aunque yo establezca las prioridades, todo ello, definitivamente puede pasar que hay algún cambio. ¿Ok? Definitivamente puede pasar que surja alguna emergencia, algún cambio que ya no me permita, este, seguir como lo había planificado. Es normal. ¿Ok? Es normal, pero se realiza, y también se realiza en el aspecto de las funciones. Eso, por ejemplo, lo que se ha hecho es la flexibilidad, pero se realiza es, planifica tus funciones en base a lo que tú puedes. No pretendas, de repente, todo lo que dejaste de hacer en seis meses, no pretendas que lo vas a hacer en un mes. ¿Ok? O no pretendas, de repente, quitarte toda la carga laboral del año en un mes. No vas a poder. Se realiza, ¿por qué? Porque al momento en el que tú estableces tus funciones, hazlo en la medida que puedes, en la medida de tu tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por lo contrario, es el que cuando muchos, cuando queremos, de repente, aspirar a mucho, cuando queremos, de repente, solucionar rápido algo, y vemos que no lo vamos a lograr, porque es imposible, caemos en la frustración. ¿Ok? Entonces, se realiza y celebra tus logros. También, si es que recuerden, empezar a planificar tareas, empezar a organizar nuestros tiempos, no es nada fácil. ¿Ok? No es nada fácil, sobre todo, si estamos acostumbrados a vivir como quien dice, este, con lo que venga, ¿no? Algunos mencionan eso, vivir como el yolo. Cuando estamos acostumbrados a vivir así, ¿no? Como que de manera espontánea, ¿ok? Es muy difícil empezar a planificar nuestras tareas, a organizar nuestro tiempo personal, nuestro tiempo, nuestro tiempo laboral, es muy difícil. Pero empieza de poco, estamos iniciando el año, estamos recién en la primera, en la segunda, perdón, en la primera quincena de febrero, ¿ok? Es un buen momento para que iniciemos con nuestra gestión, con nuestra, con a manejar nuestras agendas, es un buen momento para que empecemos a priorizar, perdón, a planificar nuestro tiempo, nuestros horarios, ¿ok? Inicio siempre, ya hemos dicho, ¿no? Este, inicio de año, inicio de mes, inicio de semana, siempre es buen momento para empezar. Y ahora vamos a ver con el, vamos a seguir con el uso efectivo de calendarios y agendas. Cuando hablamos del uso efectivo de calendarios y agendas, ya hemos mencionado hace un momento la necesidad de que el asistente maneje su calendario, maneje su agenda. Puede ser físico, puede ser, puede ser virtual, la manera en la que mejor se le ajuste. No hay una forma correcta de utilizarlo. Va a ir mucho más al, al, al trabajo que tiene cada uno. Recomendaciones para poder, este, para poder, más que recomendaciones, aspectos claves, para poder, para poder manejar adecuadamente un calendario o una agenda. centraliza tus compromisos, ok, que agarra y, este, agarra y de una vez separa los compromisos que tengas anticipados, ok, da prioridad a ello. Utiliza color y organización. Por ejemplo, puedes tener una misma agenda, ok, puede ser tu misma agenda. Puedes utilizar, no lo sé, si es virtual, de repente letra roja para tus aspectos personales y letra azul para tus aspectos laborales. Cosa que así, cuando tú revistes, ya puedes, este, ya puedes diferenciar. Si ves que hoy día, en tu día tienes pura letra azul, haya, hoy día es puro día laboral. Si ves que en tu, en tu letra tienes pura letra roja, haya, hoy día es puro aspecto personal. El color y la categorización van a ayudar mucho a que tú puedas, a que tú puedas llevar un, una adecuada diferenciación. Establecete recordatorio. Ya hemos visto, tenemos, por ejemplo, Google Calendar tiene la opción de que yo pueda establecer una fecha, y automáticamente me genera alarmas de recordatorio. Ok, utiliza este recordatorio y comparte tu calendario. Eso es muy importante. De hecho, este, como asistente, no solamente es una opción, sino que es obligación, no obligación, pero es, este, necesario muchas veces que tú puedas, no solamente compartir tu calendario, sino también revisar calendarios de otros. Por ejemplo, con mi jefe inmediato, podemos, mi jefe inmediato, que es lo que puede hacer conmigo, me puede dar su calendario. Cosa que yo ahí también ya veo su gestión de agenda. De repente hay que programar reunión. Ya no voy a estar en jefe. ¿Tiene tiempo para mañana? No, yo tengo su calendario, yo tengo su agenda. Agarro y digo, sí, sí tiene tiempo, jefe, le estoy programando para tal hora. Listo, ¿no? Así como también yo puedo compartir mi calendario, mis agendas con otras personas para que me ayuden a gestionar mejor, mejor mis funciones, no un gran, por ejemplo, en aspectos profesionales, este, la persona más cercana a ti, no tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu pareja, es bueno que compartas tu calendario para que sea otra persona más la que te ayude a llevar tu gestión de tiempo, ¿no? Y cuando hablamos del uso efectivo de calendarios y agendas, tenemos, este, algunas recomendaciones. Uno es, si es que vas a llevar una agenda, un calendario, utiliza el que mejor se adapte a ti, ¿ok? No por llevar uno virtual eres más moderno o no por llevar uno físico eres más ordenado. No, utiliza el que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, yo tengo, veo, este, muchas personas que todavía prefieren utilizar sus agendas físicas. Está perfecto. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no confío en el celular o para mí es más complejo en el celular, yo prefiero mi agenda física, perfecto. Como hay personas que dicen, no, yo prefiero mi agenda virtual en mi celular. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar cargando el cuadernito a todo lado, yo me olvido, no, no me gusta cargar nada, en cambio el celular si lo llevo a todo lado, ahí lo tengo, ¿no? Y al que más se acomode a ti. Lo ideal es que nosotros, si es que vamos, llevemos una agenda, un horario y nuestra planificación sea diaria o semanal. Es decir, que diariamente tú planifiques tus actividades para el día siguiente o que semanalmente hagas una inspección de tu, o semanalmente una inspección, perdón, hagas una preparación de lo que tienes que hacer durante la semana. Por eso hemos dicho, lo ideal es este inicio de semana, no para poder hacer esta gestión de toda la semana. Prioriza las tareas que vas a hacer incluso en tu agenda. Primero haz tu lista de tareas, saca tu priorización y en tu agenda, en tu calendario, pon las tareas de acuerdo al orden de prioridad. Pon primero la que es más importante y después las que, las que tienen menor importancia. Establece tiempos específicos también. Por ejemplo, en las agendas, no seas ambiguo en tu agenda. No pongas simplemente hoy día tengo que ir al mercado, supongamos. Pero a qué hora tienes que ir al mercado. Ya sé que hoy día tengo que ir, pero a qué hora. Establece también un horario en tu agenda. En la mañana ir al mercado. A mediodía ir al banco. En la tarde hacer documentos de la oficina. En la noche te salía ir al gimnasio, por ejemplo. Entonces, establece tus horarios para que tú también los respetes. Establece de tiempos específicos. Porque si yo me pongo ir al mercado, al banco, al gimnasio y tareas, no tengo ya mis actividades que hago, pero no sé cómo la voy a realizar. De repente, y ahí viene, por ejemplo, lo que es la multitask, ¿no? Que mencionamos hace un momento. Cuando digo, ya, este, voy a empezar primero a hacer las tareas que tengo pendientes de la oficina. Me pongo a hacer de repente las tareas. Ay, pero iré un ratito al gimnasio. Voy al gimnasio un rato. Ay, no he terminado de hacer las tareas. Regreso a hacer las tareas. Tengo que terminar. Pero primero me voy al banco que está por acá. Voy al banco de repente. Y digo, ya que salir, mejor voy a hacer el mercado. Me voy al mercado. De repente, regreso. Uy, no, ya está. Ya otro día termino de hacer el mercado completo. Tengo que hacer mis tareas. Regreso a hacer mis tareas. No hice ninguna bien. Porque mis tareas las dejé a mitad. Es mi mercado. Lo dejé a mitad. ¿Ok? Entonces, hay que establecer tiempos también específicos. Sé flexible. Nuevamente, recuerdo, el cambio es permanente. Así que no te aferres a que si ya lo planificaste, así tiene que ser. ¿Ok? Sé flexible que si hay alguna emergencia, algún cambio, tienes que adaptarte y reflexiona y ajuste. Se dice que todos los que manejamos agendas o calendarios, tenemos que tener al final del día y al final del día, por ejemplo, yo tengo que agarrar y tengo que volver a revisar mi agenda. ¿Para qué? Uno, para hacer una retroalimentación. Logré hacer todo lo que tenía que hacer el día de hoy. Si lo hice, no lo hice, veo. Analizo si es que logré mis actividades. ¿Ok? Si es que veo que algunas actividades no las logré, tengo que volver a planificarlas, tengo que reajustarlas, ¿no? Y también voy a ver para mañana qué tengo que hacer para mañana. Que es muy probable que haya cambios, es muy probable que haya este, que de repente haya modificaciones, pero por lo menos ya me hago una idea de lo que tengo que hacer. Y también en las semanas. Dice que antes de iniciar las semanas, por ejemplo, el día domingo en la noche es una buena hora, antes de acostarte o antes de repente de hacer tu rutina de noche, agarra y revisa a ver qué tengo que hacer para la semana. Ah, ya lunes tengo esto, martes, miércoles, esto es muy probable que vaya a cambiar, pero ya tienes por lo menos una idea de lo que vas a realizar durante esta semana. Ya te hiciste por lo menos una idea, ¿no? Y algunos consejos, ¿no? Bloquea tu tiempo libre, establecete un tiempo que sea solo para ti en tu agenda, colócate de repente. Por ejemplo, hay personas que agarran y ponen de 8 a 8 y media de la noche, de 8 a 9 de la noche es tiempo mío, nada más que mío, solo soy yo con mi soledad y punto. De 8 a 9 de la noche no me inviten a salir, no me digan para ir a comer, no me digan que haga tareas, no me digan que vaya a una reunión, nada. Ese es mi tiempo libre para hacer lo que yo quiero. Si yo quiero dormir, si yo quiero este de repente este descansar, lo que yo quiero hacer, ese es mi propio tiempo libre, ¿ok? Establecete, establecete este, ese tiempo libre. Registra los datos importantes que tengas y sincroniza tus, esto es muy importante, sincroniza tus agendas o tus calendarios. Veo muchas personas que a veces agarran y dicen, este, yo voy a manejar, yo manejo una agenda para mi entorno personal y otra agenda para mi entorno laboral. Perfecto, está muy bien, pero recuerda que tienes que sincronizar ambas. No vaya a ser que de repente el día, el día jueves, mañana tengas varios elementos en tu agenda personal y tu agenda laboral esté libre. Y vienen de repente del trabajo y te dicen, un favor, mañana te puedes reunir a tal hora. A ver, voy a ver mi agenda laboral. Estoy libre. Listo, me anexo y se me juntaron las tareas. Mi tarea personal y mi tarea laboral se me juntaron. Ahora, ¿qué hago? Ok, entonces hay que siempre hay que tratar de sincronizarlas, ¿no? Y algunas estrategias que acá podemos utilizar para manejar el estrés y mantener eficiencia en el trabajo. Ok, porque también vamos a encontrar ciertas tareas que puede, ciertas estrategias. Ok, ¿qué podemos encontrar para poder realizar adecuadamente nuestro trabajo y tener eficiencia? ¿Cuál de ellas puede ser? Por ejemplo, uno nos habla de la gestión del tiempo, que ya es como una pequeña retroalimentación de lo que hemos hablado, ¿no? Prioriza tus tareas para que identifiques la tarea más importante y centrarte en ellas. Primero, establecete tus metas realistas. Evita sobrecargar tu agenda con expectativas poco realistas. Ok, haz lo que tú sabes que puedes lograr. Estos son algunos consejos ya generales de la gestión de tu tiempo. Las técnicas del manejo del estrés. El estrés, primero que nada, el estrés es algo con lo que tenemos que vivir en nuestro día a día. Ok, el estrés ya es algo con lo que ya todos tenemos que hacer la idea de que lo vamos a tener en algún momento o si es que ya no lo tenemos. El estrés hasta cierto grado no es tan malo. El estrés es como esa pequeña alarmita que te dice, oye, haz esto, oye, no te olvides, oye, estate alerta. Hasta cierto grado es bueno, pero ya cuando mi estrés empieza a afectarme, ok, eso ya no es bueno. De hecho, el estrés causa enfermedades físicas a las personas. El estrés es una enfermedad profesional, pero que causa enfermedades físicas. Existe, por ejemplo, lo que es la diabetes emocional, que se genera por altos niveles de estrés. Existe lo que es también la gastritis, la gastritis emotiva. También por el estrés. Yo me alimento sano, como bien, como en mis horas, porque tengo gastritis. Estás estresado. Existe lo que es la depresión, ok, y muchas personas creen que la depresión es estoy triste, me siento mal, me apena. No, sí, también es depresión también, pero hay un tipo de depresión que es que cuando llegas a un grado de estrés tan alto, tu cuerpo se deprime. Y que es que tu cuerpo se deprime, empieza a fallar en sus funciones básicas. Y ahí vemos personas que agarran y dicen, estoy todo el tiempo con migraña, me duele la espalda, me duele un huesito de acá de la espalda, me duele, no me puedo echar bien, no, de repente, todo el tiempo estoy renegando, todo el tiempo estoy de cólera, no, ya no tengo momentos felices, porque siempre estoy de mal humor, no, esta es la depresión por estrés, ok, eso se trata incluso con antidepresivos, cuando llegamos a esa depresión por estrés, ya vamos directamente con un neurólogo, que nos tiene que tratar esa depresión con medicación. Entonces, el estrés definitivamente, muy bien, ahí también lo dije, la fibromialgia, la fibromialgia, creo que se dice, ok, también, o sea, el estrés produce otras enfermedades, y tenemos que tener técnicas de manejo de estrés. Por ejemplo, uno puede ser, y aunque suene de repente, muy básico, aunque pueda sonar de repente, este, ya muy, este, muy, muy a cliché, la respiración y la meditación, practicar meditación profunda y respiración, reducen el estrés y mejoran también la concentración, cuando sientas que el trabajo, cuando sientas que te están, te están abordando, que el estrés te está abordando, respira, aléjate un rato, sal de donde estés, enciérrate en el baño, si es posible, y respira, ok, respira, hay técnicas de respiración también, respira, no estamos hablando solo exhala, inhala y exhala, respira, es agarrar, sostén el aire, estírate, haz puños, haz fuerza en tus puños, haz como, como si te quisieras clavar las uñas en la mano, mientras respira, eso nos ayuda, ok, el movimiento también, y el mindfulness, ¿qué significa? estar presente en el momento actual, para reducir la ansiedad, y mejora la eficiencia, el mindfulness también es una técnica de, de concentración, o de respiración, pero que nos habla también, de poder este, darnos nosotros mismos, la calma, en el momento de ansiedad, o en el momento de estrés, a través de qué, a través de decirte, háblate a ti mismo, tranquilo, tú puedes, relájate, no pasa nada, vas a lograr con eso, vas a lograr el otro, o también el mindfulness, es poder aplicarlo a otra persona, vemos que alguien más te ha estresado, respira conmigo, cálmate, tranquilo, todo va a estar bien, si vamos a poder, ok, son algunas, ojo, hay muchas más técnicas, para poder manejar el estrés, son algunas formas, no que, que es para el momento, para el momento, en el que nos estamos estresando, hay muchísimas más técnicas, para poder manejar el estrés, como por ejemplo, el ejercicio, el hecho de que tú hagas ejercicio, vayas al gimnasio, te ejercites, tu cuerpo también se relaja, el estrés, es como, recuerdo que una vez un psicólogo me dijo, que el estrés es, tú eres como un pedazo de cinta, de cinta pegante, y el estrés es como el polvo, me dijo, a ver, agarra un pedacito de cinta escojo, de cinta aislante, así, suelte el pedacito, y camínate por toda una cuadra, cuando tú veas tu cinta, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver tu cinta impregnada, de puro polvito, ok, así somos nosotros también, ese polvito es el estrés, me decían, nosotros somos como cintas, que nosotros caminamos todos los días, vamos y nos impregnamos de polvo, este polvo puede ser la sobrecarga de trabajo, problemas de otras personas, porque los problemas de otras personas, también se pegan a uno, no, este, cargas laborales, todo ello, si tú tienes algo con polvo, ¿cómo quitas el polvo? ¿qué haces con este polvo? Sacudes, sacudes y se cae todo el polvo, es lo mismo, una vez que tu cuerpo está cargado de ese polvito, ¿qué tienes que hacer? Sacúdete, muévete, haz ejercicio, corre, baila, ok, si tienes que irte un fin de semana a la discoteca a bailar, corre, baila, ok, haz ejercicio, corre, haz algo que genere movimiento, y eso también nos ayuda a eliminar el estrés, y vemos muchas personas en entornos laborales, que agarran y se vienen, van temprano al gimnasio, y del gimnasio se vienen al trabajo, o personas que salen del trabajo, y ya lo vemos con su maletín de gimnasio, ¿dónde vas? Al gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a liberar, ok, por acá vamos a ver, este, acá tenemos otra, por ejemplo, la organización y espacios de trabajo ergonómicos, ok, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es las posturas adecuadas, ¿no? Y nos dice que, para ello, organización del espacio de trabajo, que en un entorno ordenado, se reduce la sensación de agobio, y aumenta la concentración, cuando tú tienes tu escritorio ordenado, tú no es tu escritorio, tú es tu escritorio, tu casa, tu cuarto, lo tienes ordenado, estás más en paz, ok, dices, ay, estoy mucho más tranquilo, qué bonito estar acá, qué cómodo estar acá, ¿no? Pero si llegas a tu casa, cansado, quieres dormir, y ves toda tu cama, con toda tu ropa encima, botellas, todo lo que, todo, todo acumulado, ya no tienes un buen sueño, porque dices, ay, voy a acumular todo un lado, y voy a descansar, pero ya no, entonces, sí es cierto, que a veces cuesta un poco ser ordenados, pero, después lo vale, porque ya tienes un espacio más armónico, para poder trabajar, y la ergonomía, que nos dice que hay que asegurarnos, de que el espacio de trabajo, sea cómodo, y ergonómico, para prevenir, las tensiones físicas, una silla, que no es adecuada, me va a causar dolor de cabeza, una computadora, que no tiene, de repente, la pantalla, que no tiene la protección adecuada, me va a causar cansancio en la vista, ok, entonces, siempre hay que buscar posiciones ergonómicas, para trabajar, descansos y desconexión, ok, todos, necesitamos descansos regulares, programa tus pausas cortas, para descansar, y recarga energía, por ejemplo, este, acá entra mucho, lo que es la técnica del pomodoro, usa tus cinco minutos para enfriarte, para calmarte, estírate, ok, no te quedes plasmado, horas de horas en un trabajo, te vas a quemar, ok, agarra, establecete un tiempo, por eso hablamos de que el pomodoro es ideal, 25 minutos, trabaja cinco minutos, descansa, ok, después de cuatro pomodoro, tienes un descanso más largo, ok, pero, y también, recuerda, de acuerdo, ¿no?, a nuestra, a nuestra legislación laboral, todos los trabajadores tienen que tener mínimo un día de descanso semanal completo, ese descanso es para ti, no es para que te lleves trabajo a la casa, no es para que estés haciendo una actividad laboral, descansa, aprovecha, haz lo que tú quieras, si quieres salir a pasear, corre, si quieres ejercitarte, hazlo, si quieres quedarte todo el día en la cama, hazlo, es tu derecho, ok, y la desconexión digital también, establecete límites para el uso de tus dispositivos fuera de tu horario laboral, para evitar el agudillamiento, ok, ¿por qué?, porque lamentablemente dependemos mucho de la tecnología, ¿no?, pero también establecete un tiempo para que solo estés tú, actividades recreativas, a la sala caminar sin celular, sin nada, haz un juego de medas, lee un libro, ok, haz alguna manualidad, pinta algo, ¿no?, justo hace poquito, he visto que venden, antes, cuando hablamos de pintar a las personas, de repente decían, ay, no, yo no soy artista, ¿no?, y he visto que venden como que unos cuadritos chiquititos, eso lo he visto en Tailoy, de repente por ahí pueden ver, son ocho soles, y eso les creo que cuestan unos cuadros así chiquitos, que ya te viene una imagen dibujadita, son imágenes un poquito infantiles, marcianitos, este, flores, todo ello, y te viene con tu pincel y tus acuarelas, compra eso y hazlo, te va a relajar, ¿no?, si no, imprime por último, imprime una hoja y saca colores, y ponte a pintar, pero aléjate un poco también del celular, ok, haz que tu celular también descansa, y tú también descansa de él, ok, ejercicio y alimentación saludable, también, lógicamente, si yo no cuido mi salud física, tampoco voy a estar cuidando mi salud, este, mi salud laboral, ¿no?, entonces es que haz actividad física, hemos dicho, la actividad física, no solamente es buena para tu salud, también para tu salud física, sino también para tu salud mental, el ejercicio regular reduce el estrés, también mejora el estado de ánimo, mejora la apariencia física, porque también para muchas personas es importante ello, el ejercicio también nos ayuda a mejorar nuestra apariencia física, y también el ejercicio nos sube la autoestima, ok, empezar a ver resultados del ejercicio que hacemos, de repente, estoy muy flaquito, y veo que ya estoy agarrando más, mayor masa muscular, me sube la autoestima, de repente estoy con, pues estoy un poquito gordito, gordito, y veo que estoy bajando de peso, me sube la autoestima, ok, entonces también la actividad física, es muy beneficiosa en muchos aspectos, siempre también llevarla de manera controlada, ¿de acuerdo? Todo en exceso es dañino, y la alimentación equilibrada, de hecho hay alimentos, está estudiado definitivamente, que hay alimentos que tienden a provocar más estrés en la persona, ok, por lo general, ¿cuáles son esos alimentos dulces? Alimentos con excesos de azúcar, ayudan a que la persona tienda a acumular mayor estrés, mayor tensión, pues mantén una dieta saludable para alimentar tu cuerpo y tu mente, ¿no? Tienes derecho a comerte un gusto, tienes derecho a comer, no sé, algo que tenga grasa, algo que sea una gorosina, tienes el derecho, pero recuerda, esos son gustos, son antojos, tu alimentación saludable tiene que ser equilibrada en todo, ¿no? El apoyo y la comunicación y el apoyo, comunica tus necesidades, ok, no te quedes callado, si estás con una sobrecarga laboral, comunica tu equipo, si sientes que no están valorando tu trabajo, porque mucho hablamos de la sobrecarga laboral, mucho hablamos de que los trabajadores se sienten mal, cuando les dan mucha carga, de que los trabajadores se estresan, pero también hablamos muy poco sobre la, sobre la subcarga, o la poca valoración, cuando el trabajador sabe que da más, cuando el trabajador sabe que tiene potencial, pero la empresa no le da la oportunidad de, pero la empresa no le da la oportunidad de crecer, ok, por ejemplo, de repente yo estoy como asistente, y me doy cuenta que yo puedo hacer más funciones todavía, que yo puedo de repente encargarme de alguna función, que yo puedo, yo puedo hacer una actividad de mayor responsabilidad, y no me la dan, ok, eso también, este, eso también genera en el trabajador frustración, ok, entonces también hay que aprender a comunicar, entonces, si tengo mucha carga, hay que decirlo, me están sobrecargando, si siento que puedo dar más, hay que decir, siento que no están valorando mi potencial, siento que no están aprovechando lo que puedo dar, pero recuerden, hay un dicho que dice, bebé que no llora, bebé que no toma leche, es lo mismo, si tú no te manifiestas, no esperes que los demás sean adivinos con tus necesidades, tú tienes, por ahí me dicen mucha comunicación, la comunicación nunca va a ser excesiva, para todo aspecto, en realidad siempre necesitamos comunicación, había un dicho, yo una vez leí, justo ahora por San Valentín, leí un dicho que decía, el problema en las parejas es la comunicación, o en exceso de comunicación, no, eso es un chiste, porque en realidad, este, la comunicación siempre va a ser necesaria, y el apoyo social también, habla con tus colegas, sea amigo de tus colegas, de tus compañeros de trabajo, no, si sientes que estás con un estrés abrumador, si sientes alguna, si sientes de repente algo no te gusta, busca apoyo social, y donde podemos encontrar un buen apoyo social, en nuestros amigos, en compañeros de trabajo, aunque por ahí algunos decían, que no es bueno ser amigo, de tus compañeros de trabajo, totalmente falso, ok, es más bonito ir a trabajar, a un lugar donde tienes amigos, que donde tienes colegas, la amistad, en nada, incluye en un, en un mal desempeño laboral, no, tú puedes ser amigo, de tus colegas normal, relaciones amorosas, ya es otra historia, ok, pero en cuanto a amistad, normal, no, busca tu apoyo social, y de ser necesario, también muchas personas, este, de ser necesario, y sientes que tu trabajo, de repente, te está ocasionando mayor estrés, te está abrumando más, de lo que tú puedes considerar, que es lo normal, busca también ayuda profesional, ok, un psicólogo, un, un terapeuta, no, este, un terapeuta, de repente, no, busca también ese apoyo profesional, para que te pueda dar orientación, para que te pueda dar técnicas, para que tú mismo puedas, para que tú mismo puedas, este, para que, perdón, para que tú mismo puedas aumentar tu resiliencia, ¿qué es resiliencia? Adaptarnos a situaciones difíciles, ok, y también, y también tenemos establecer, establecer límites, y delegar, ok, hablamos, cuando hablamos de poder establecer, nuestros límites, es este, primero, vamos a hablar de la delegación de tareas, primero, no, si es posible, ya hemos dicho, delega tareas a otros, para aliviar un poco tu carga de trabajo, ya hemos visto, qué tipo de tareas podemos delegar, las que son urgentes, pero no son importantes, o las que no son importantes, ni urgentes, delegalas, ok, delegalas, ¿para qué? para que yo también, para que tú te enfoques en lo que sí es importante, y no te sobrecargues, y establecer tus límites, hay que aprender a decir, no, poner límites claros, para proteger nuestro tiempo, y nuestra energía, también, no, en tonos, sobre todo esto va para el asistente, el asistente, muchas veces tiene miedo de decir, no, porque dice, pero es parte de mi trabajo, son mis funciones, pero también tienes que poner tus límites, de hasta dónde es, y hay que aprender a decir, no, formación en habilidades, de manejo de estrés, programas de entrenamiento, participa en programas o cursos que te enseñen técnicas también de manejo de estrés, ok, este, por ejemplo, podemos ir donde profesionales, podemos también ir de repente, este, actividades grupales, de repente actividades de confrontación que pueden haber entre áreas, que confrontación entre comillas, sino de, de mayor, este, comunicación, para poder manifestar aquello que no nos está agradando, el autocuidado, también nos habla de duerme suficiente, ok, el sueño adecuado es crucial para la salud mental, y también para la productividad, persona que no duerme, persona que está todo el día cansado de sueño, ¿cuáles son las, este, cuando dicen que por lo general son ocho horas de sueño, no, con seis horas basta, pero hay que dormir esas ocho, siete, seis horas de corrido, muchas personas dicen, yo duermo más de las ocho horas al día, pero me siento cansado, pero ¿cómo duermes? En la noche duermo tres horas, en la mañana una horita, en la tarde mi siesta de dos horas, ¿no? A media, luego, luego otra vez, mis horas, mis tres horas, yo en el día duermo como diez, doce horas, pero todo el tiempo estoy cansado, porque estás, porque estás partiendo, tu descanso, es algo así, ¿no? Es como la batería de tu celular, de repente, si tú cargas tu celular toda la noche, al cien por ciento, tienes batería para todo el día, pero si tú cargas tu celular, de repente, está en cero por ciento, lo cargas hasta veintiocho por ciento, listo, vas a tener un rato tu celular, pero ¿qué va a pasar? Se va a bajar la batería, un dos, tres horas después, se baja la batería, otra vez hay que cargar, lo cargo hasta el treinta por ciento, saco, sigo trabajando, después de un lapso corto de tiempo, otra vez se baja la batería, vuelvo a cargar, lo cargo un veinte por ciento, sigo trabajando, otra vez se baja la batería, y estoy así, cargando, cargando, es igual, la persona que duerme tres horas, tienes, tienes tres horas de sueño, y esas tres horas de sueño, te sirven para un pequeño lapso de trabajo, porque después te va a dar sueño, y otra vez vas a querer dormir, duermes otro ratito, despiertas, nuevamente trabajas, te das sueño, y eso pasa mucho, eso le pasa a muchas personas que no tienen un sueño adecuado, también es importante organizar nuestro sueño, ok, y les cuesta mucho a esas personas dormir de largo, porque su cuerpo se malacostumbra, no, y esas personas, por ejemplo, dice ya, duerme de largo, no, se despiertan cada en la madrugada, cada doctora, tres horas, no puedo, ok, es cuestión de costumbre, hay que acostumbrar a tu cuerpo, y como es una buena manera de acostumbrar, recuerden, el sueño es en la noche, no deben haber siestas durante el día, no deben haber descansitos, persona que duerme durante el día, ya tiene un sueño desorganizado, ok, son poquitas horas las que estamos despiertos, hay que aprovechar eso con un sueño adecuado, y ten hobbies y pasatiempo, dedica tiempo a actividades que disfrutes fuera de tu horario de trabajo, esas actividades no te agotan, por el contrario, recargan energía, muchas personas dicen, no, yo trabajo de repente ocho horas diarias, pero las ocho horas de mi trabajo se me hacen eternas, pero cuando me voy de viaje, ocho horas de carretera pasan rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutas verdaderamente algo, como tus pocos y tus pasatiempos, no te cansan, te da energía, ok, te libera, y la planificación y evaluación que hemos hecho siempre, revisión y ajuste, revisa tu carga laboral de trabajo constantemente, y ajusta, ajuste, ajuste, haz un ajuste según sea necesario, para que puedas mantener un equilibrio, recuerden, la palabra equilibrio es igual a saludable en todo aspecto, el equilibrio siempre va a ser bueno, y es lo que debemos buscar, y muy bien estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, con una sesión que en realidad ha sido un poquito más orientada para organización personal y profesional, en nuestra siguiente sesión vamos a arrancar con lo que va a ser la ley de nuestro código de ética para el sector público, cuando vamos nuevamente vamos a regresar a pegarnos un poquito más a las leyes de ética y conductas adecuadas que tenemos que tener dentro de la gestión pública, quedo muy agradecida con ustedes, y de todas formas ya en lo que queda del día, desearles que tengan un bonito día, más allá de la fiesta que se pueda celebrar o no, desearles que tengan, que siempre disfruten del amor que nos pueda rodear y las amistades que podemos tener cerca, conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión, estimado,